El estado de alarma y el confinamiento nos ha dado tiempo y espacio para reflexionar. Entre muchas cosas, esta situación ha puesto en evidencia las grandes debilidades que tiene la economía, los sistemas sociales, culturales, pero también el urbanismo en las ciudades. En donde uno de los grandes temas a rescatar es la existencia de los espacios naturales y abiertos dentro de las urbes, mismos que hoy sirven como escenarios para retomar nuestra vida durante la nueva normalidad. Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires siempre fueron de disfrutar sus plazas. Pero a partir de la pandemia las han ocupado mucho más. Allí se han mudado las celebraciones de cumpleaños infantiles y las clases que antes se impartían en gimnasios, canchas de fútbol techada y centros de yoga, artes marciales y culturales. Mónica Beceroba es checa y ahora enseña yoga en el parque. No estaba permitido dar dentro las clases, ¿no? Entonces empecé a dar las clases aquí en el parque Saavedra, clases grupales. Y bueno, y así seguimos todavía. Nos gusta la naturaleza, las clases son un poco diferentes, lo que es el salón. Sus alumnas quieren continuar las clases al aire libre cuando pase la pandemia. En el mismo parque, Agustín Rabetino festeja los 10 años de su hija América. El año pasado lo habían tenido que pasar en solitario y encerrados porque regía la cuarentena, pero este 2021 se sumaron a la moda de los cumpleaños en plazas. Por cuestiones lógicas, ¿no? Por la pandemia que está viviendo el mundo. Y también para aprovechar el espacio, teniendo en cuenta que acá, sobre todo en las grandes ciudades, si vivís en un departamento es complicado el encierro y estar tanto tiempo adentro. Entonces, aprovechar los espacios verdes. A pocos metros, un peluquero de rastas ha trasladado allí sus servicios. Mientras comienzan las clases de gimnasia de todas las clases y para todas las edades. Cuando cae la noche, Alexis D'Alessandro comienza su taller de percusión con señas. Antes ensayaban en centros culturales. La cultura estaba alejada un poco de los lugares abiertos. Y bueno, a partir de esto hubo como una manera de manifestarse, de la necesidad de escuchar grupos. Para los músicos también es una manera de sobrevivir, digamos, ¿no? Cerca de allí, Martina Díaz ofrece un duro entrenamiento físico. Ella ya se había dejado de trabajar en un gimnasio hace tres años, pero con la pandemia se acercaron más alumnas. La pandemia cerraron todo, hicimos clases por Zoom. Y después de las clases por Zoom, cuando estuvo todo ya habilitado, como para poder utilizar de vuelta el espacio público, vinimos acá a esta plazoleta que nos pareció que no hay tanta gente, tenemos más espacio, respetamos la burbuja, tenemos más lugar y nos podemos desplazar y utilizar todos los elementos. Algunos vecinos se quejan de cómo las clases coparon las plazas, pero otros disfrutan de este redescubrimiento del espacio público. Una de las lecciones que está dejando la pandemia es la reivindicación del Estado, no solo como proveedor de auxilios económicos y de un sistema sanitario, sino también del espacio público.